Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este caso os traigo un video secuencia desde el día del nacimiento de Oreo hasta el día 20. Es apasionante verlo en cámara rápido porque se va viendo el progreso súper rápido y lo grande que se ponen en cuestión de días. Además les dejo aquí un video del reportaje entero que hice que dura aproximadamente unos 7 minutos, del progreso que ha sufrido, de cómo abrió los ojos, de cómo empezó a caminar, de cómo le salió el pelo y todo eso. Así que... ¡Los dejo con el video! ¡Gracias!